Esta es la historia de un pueblo, uno pequeño, y de la gente que vive en ese pueblo. A la distancia, da la impresión de ser como cualquier otro pueblo pequeño en este mundo. Seguro, decente, inocente. Pero acérquense, y podrán distinguir sus sombras ocultas. El nombre del pueblo es Riverdale. Y la historia comienza, supongo, con lo que los gemelos Blossom hicieron este verano. El 4 de julio, justo al amanecer, Jason y Cheryl Blossom llegaron hasta el río Sweetwater para tomar un paseo matutino en bote. ¿Tienes miedo, Jason? Lo único que sabemos hasta ahora es que Ditton Doigley, quien guiaba una expedición de observación de aves con niños exploradores, encontró a Cheryl a la orilla del río. Jason. La policía de Riverdale buscó por todo el río el cuerpo de Jason, pero nunca lo hallaron. Si está muerto, espero que en su último momento haya sufrido, y que arde en el infierno toda la eternidad. Una semana después, la familia Blossom enterró un ataúd vacío, y la muerte de Jason se tomó como accidente, pues la historia que Cheryl contó les bastó. Dijo que su guante había caído al agua, y que Jason intentó alcanzarlo, pero accidentalmente voltó el bote, entró en pánico, y se ahogó. Y nosotros, aún hablábamos sobre la tragedia del 4 de julio, el último día de nuestras vacaciones, cuando otro misterio arribó al pueblo. Llegó. ¡No! Llegó.